Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy la señora Lucy Estamos en este canal de vlog, esperando que les guste Si hay alguien nuevo por aquí y no me conoce, bueno, soy una ama de casa que se dedica a la repostería Además comparte muchas experiencias tanto en la repostería como en la cocina, como ya de repente han visto algunos de mis videos de este canal, ¿de acuerdo? También tengo otro canal por si hay alguien que quiere aprender a la repostería y como llegué a este canal, bueno Llegaste justamente al canal indicado para poder enviarte a mi otro canal que se llama Lucy's Cakes, así que los invito a pasar por allá Hoy domingo voy a trabajar con ustedes Vamos a utilizar nuestra bebé Ella me está esperando para ser usadita Y bueno, les quiero compartir que estuve preparando unos pasteles de chocolate con flan Los preparé ayer, no pude transmitir en vivo en mi otro canal, Lucy's Cakes Tampoco por este canal, pero No quería dejar pasar de largo Así que quiero compartirles con ustedes la preparación O bueno, la preparación no, sino enseñarles ya como es que han quedado mis chocoflan Para que ustedes tengan una idea de lo que he estado haciendo Y bueno, de aquí también me dispongo ya a trabajar para Para preparar un queque de naranja Así que si hay alguien que no sabe de mis recetas Los invito a pasar por mi otro canal Porque allí es donde tengo muchas recetas Donde a muchas personas les gusta ¿Ok? Entonces, ¿quieren ver lo que he preparado ayer? Ahí está Mi chocoflan Bueno Tiene bastante lo que es bastante chocolate El flan está cubierto con chocolate No debería ser así, la verdad Debería quedar así, nada más ¿Ok? Ahí, ¿se lo pueden ver? Pero pues este Lo que pasa es que puse mucho chocolate Queque de chocolate Entonces como ya no tuvo escapatoria Se fue a la parte de la base del queque Y bueno Entonces es por ello que Está así Y bueno Voy a grabarles un poquito Ahí Mira que me amarro el cabello Porque pues este Me gusta mi cabello cuando está mojado Pero cuando Está seco más o menos Para que lo puedan ver mejor Ahí con la luz se ve más bonito, ¿verdad? Miren cómo se ve Miren ese de aquí Miren Miren, 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 miren Díganme si no se ve rico Ahí está Totalmente Casero Este flan lo tiene en mi otro canal Como les repito Para que ustedes lo puedan preparar Y puedan saborear Es un flan fácil de preparar Pocos ingredientes Y todos hechos Todo ese flan hecho en una licuadora Así que De complicado no tiene De imposible Este pastel tampoco tiene nada de imposible Es muy, muy fácil De prepararlo O hacerlo Así que pues este Ahí les dejo la opción ¿Ok? Mientras tanto Me voy a alistar Porque tengo que Preparar el queque de De naranja Queque de naranja Con aceite Entonces esto Lo voy a dejar por acá Lo voy a reservar En mi Facebook Ya lo he estado Ofreciendo Para poder venderlo Pero pues este Realmente aquí En mi zona Pues no Como que es poco De salir este pastel No es común No es común Entonces como que la gente No se quiere arriesgar A comprar Entonces ¿Qué he hecho yo? He hecho este de aquí Que está así separadito En porciones Para dar unas pequeñas láminas Nada más de porción Y A este Ofrecerle a algunos Posibles clientes Para que puedan saborear Lo que es el queque Y lo que es el flan Yo ya publiqué En mi Facebook Pero Me hicieron el pedido Solo de flan Así que También voy a estar preparando Solo lo que es flan En un solo molde Para poder Ofrecerlo así Y venderlo así Así que Opciones hay Pero Para que ustedes puedan Este Ofrecer Este Variedad de De productos En el negocio De la repostería Vamos entonces Alistándome para trabajar En mi otro canal Lucy's Cakes Tengo que taparlos Se pueden guardar En el refrigerador De acuerdo Se pueden guardar En el refrigerador Y se puede El queque Enlechar Hacer tres leches Yo aquí tengo Lo que son Las tres leches Acá está También tienen La preparación En mi canal Pero Estas tres leches Este No es mío Es de una Empresa Que me regaló Su producto Entonces Este Muy rico Delicioso Muy rico Ok Entonces Voy a apurar Vamos a Amistarnos O bueno Voy a hacer La previa Antes de Ir a mi Otro canal Aquí tengo Lo que es Harina Vamos a pesar Cuanto tengo Acá 500 gramos Perfecto Estoy lleno Ahí si está lleno Y yo espero Que les guste Estos videos Como recién Estamos empezando Somos poquitos Aquí en el canal Pero Poquitos pero Los correctos Que deben estar Yo no sé Por qué me veo Blanca Si yo no soy Blanca Es Es la luz Yo no soy Blanca Nueva harina Que he comprado Antes Una nueva harina Por acá Tengo Otra harina También Que he comprado Otra harina Y la voy a Reservar Ya tuvimos Una experiencia Con los productos Así que Tengo que Tener más cuidado Con ello Ay Por Dios Mira Siempre está Arriba Está al fondo Como dije En otro video Aquí en este canal Las previas Antes de ir Al otro canal Así tengo Mis frascos Mis pomitos Frascos de vidrio Se conservan mejor Esas bolitas se botan No se le exige No se le exige Pasar Se cierre mínimo Dos veces Lo indicado Es dos o tres veces Mi amiga Mi amiga Ceni Ceni Flores No sé si está Acá en mi canal Pero ella Compartió un tip Saben que La harina Le pueden caer Aquí a los chocoflores Así que mejor Lo retiro Este vamos a dejarlo Este vamos a dejarlo por acá Este vamos a dejarlo por acá Ese que queda de chocolate es muy rico Miren Miren que rico Muy rico Esa es su capa Bien brillosita Delicia de queque En mi otro canal Tienen lo que es Recetas de chocolate También Son tres recetas distintas Una a base de yogur Otra a base de aceite Otra a base de Margarina o mantequilla Voy a usar cualquiera Y si diferentes recetas Porque son Diferentes cantidades ¿Qué tal su día? Estos videos A mí me parecen raros Porque Todavía no Podemos transmitir en vivo Entonces cuando Cuando Ya ustedes lo ven Capaz dirán Lucía habla solita Sería otra cosa Si estuviera acompañada Si fuera en vivo Pero como no se puede Transmitir en vivo Hasta que no lleguemos A los mil suscriptores Así que ayúdenme a llegar Para llegar a A transmitir en vivo Amigos ¿De acuerdo? Se voy a poner por acá Vamos a listar lo que es La De aceite Ahí he estado Compartiendo Como ustedes También Videos de Lo que es comida Comida pero mi manera Como yo preparo Para los que ya han visto Esos videos Pues Dirán Lucy como cocina Los huevitos Bueno Falta uno Porque son cinco Voy a caer Cinco Tengo que coger uno ¿Qué más? Ah El aceite El aceite Una jarrita 500 mililitros Acá hay 400 Tengo que ser Una de 500 mil Para cabrías Y a veces 500 500 de aceite Y aquí no adivinan ¿Quién me está pidiendo Estos queques? Eh Se me va toda la botella Se llevó buena cantidad Bueno Medio litro Ok El aceite Los huevos El azúcar El azúcar El azúcar Esto ustedes No ven en los otros videos De mi otro canal Porque pues Hay una ola Previas Como se dice No No Acá no va a alcanzar Son 600 Yo siento que está Chueco esto Miren Para quienes no saben Es aquí Ya estas cucharas Si es que tienen Una cuchara de estas En azúcar Es 100 gramos Entonces yo por ello Me guío No hay ras Pero ahí ya sé Que son 100 gramos 200 300 No sé cuánto lleva El de naranja No lo sé en memoria Pero ahí hay 300 Y vamos a ver Está bien Y si no Después Corrijo 300 Ahora sí Bueno Voy a dejar esto ahí Voy a preparar Lo que es Es un poquito De naranja Voy a exprimir Las naranjas Vamos a exprimir Naranjas Ok Vamos a exprimir Naranjas No Creo que eso No lo transmití Eso no lo voy a transmitir Ya he Te voy Vamos a dejarlo ahí Ok Entonces hasta aquí Una primera parte De un video Detrás de cámaras De Lucy's Cakes Chau Bendiciones Nos estamos viendo En el otro canal ¿De acuerdo?